Llevas haciendo estas cosas por años y dañando tu cabello por años. Número 1. Lavarte tu cabello con el agua que sale directa de tu tinaco, de tu cisterna, de tu aljibe, como tú lo quieras llamar, de donde salga tu agua. Si eres de los que se sigue lavando el cabello con el agua que sale directa de tu tinaco, por eso tienes tu cabello como lo tienes muchachón, dañado y seco. En muchas ciudades o países, el agua que sale directa de la llave contiene demasiados minerales, lo que en muchos casos termina oxidando las tuberías o llenando fácilmente de sarro tu baño o tu regadera. Ahora imagínate, si eso le causa a los materiales que están hechos para el baño, ¿qué daño le está haciendo a tu cabello? El exceso de minerales que pueda llegar a tener el agua puede llegar a dañar tu cabello, secándolo y maltratándolo demasiado. Por eso es muy importante ponerle un filtro a tu casa para que toda el agua que viene de la calle se quede atrapado todos estos minerales y la suciedad que viene de estas tuberías y no llegue directa a tu regadera y por lo tanto no te bañes con ella. O en caso dado que no puedas ponerle un filtro a toda tu casa, solamente pónselo a tu regadera y de esta manera ahí atrapas toda la suciedad. Cosa número 2 que daña demasiado tu cabello que haces a diario es cepillar tu cabello con un cepillo sucio. Si eres de los que nunca ha limpiado su cepillo desde que lo compró, estás maltratando tu cabello cada vez que lo pasas. Y no solo eso, también estás ensuciando tu cabello. En las cerdas de tu cepillo se suelen ir acumulando restos de polvo, suciedad y o producto para peinar que utilizas en tu cabello. Que con el paso del tiempo, cada vez que vas pasando tu cepillo sobre tu cabello, vas maltratando y dejando estos restos de suciedad en tu cabello. Debes de lavar tu cepillo por lo menos cada 15 días. Lo sugerido sería cada semana. O sea, lo ideal sería que cada semana lo laves. Pero bueno, si no puedes o te da flojera, pues por lo menos cada 15 días. Pero si en caso dado no puedas cada 15 días, bueno, de perdida una vez al mes, lava esto. La forma de lavar tu cepillo es que vas a poner agua caliente sobre un plato. Pondrás a remojar ahí las cerdas de tu cepillo sobre este agua caliente unos 5 minutos aproximadamente. Luego vas a agregar jabón para trastes. Ojo y muy importante, tiene que ser jabón para trastes. Porque el jabón para trastes suele ayudar a remover la grasa y suciedad de los platos. Y con eso vamos a poder remover más fácil la suciedad y la grasa que pueda tener tu cepillo. Y moverás tu cepillo de lado a lado sobre el traste con agua y jabón. Para así ayudar a remover un poco más fácil la suciedad y que se vaya saliendo poco a poco. Ya después vas a sacar tu cepillo de el jabón. Y con tus dedos vas a empezar a ayudar a remover toda esa suciedad que se quedó atrapada en las cerdas. Y que no ha salido todavía, la vas a empezar tú a mover con tus manos. Ya después que hayas terminado de limpiar bien tu cepillo, vas a tomar otra vez el plato con agua caliente. Y le vas a echar un chorrito de alcohol y vas a volver a meter tu cepillo ahí. Y lo estarás también moviendo un poco para que se vaya yendo el agua con el alcohol a las cerdas. Y se vaya desinfectando bien todo. Y lo vas a dejar ahí también por aproximadamente unos 5 minutos. ¡Y listo! Así tendrás un cepillo limpio, desinfectado y listo para utilizar sobre tu cabello y no seguir maltratándolo más. Número 3. El shampoo que estás utilizando. En la mayoría de los casos, el problema de nuestro cabello es el shampoo que estamos utilizando. Ya que solemos comprarlos en supermercados a un precio súper económico o incluso en promociones de 3x1. Imagínate la clase de ingredientes que debe de tener ese shampoo para poder darlos tan baratos e incluso hasta en promoción regalarte 2. No son ingredientes de calidad y no importa si dañan tu cabello. Ellos con venderte casi casi un jabón para trastes y te dicen te va a remover toda la suciedad de tu cabello y debes de ponértelo. No importa si te seca tu cabello. No importa. Ya te quito toda la suciedad. Pero ¿dónde están los beneficios que aporta tu cabello? Por eso es muy importante buscar un shampoo que sea hecho a base de ingredientes naturales, que no contenga químicos agresivos que dañen o sequen tu cabello y que aporte beneficios a la salud de tu cabello. El shampoo, el muchachón, es libre de sulfatos que suelen secar tu cabello, libre de parabenos que suelen estar en los shampoos y es un ingrediente cancerígeno. Y también es libre de siliconas que es un ingrediente que es como plástico que se va quedando acumulado en tu cabello que a la larga va impidiendo que tu cabello respire, lo seca, lo daña y luego hace que se te caiga. El shampoo, el muchachón, no contiene ninguno de estos químicos agresivos ni dañinos y además es hecho a base de ingredientes naturales, ayudando a fortalecer tu cabello, dándole un brillo y suavidad a tu cabello increíble, dejando tu cabello sano. Consigue tu shampoo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido este video para que sepas identificar estos tres errores o estas tres cosas que haces a diario, literalmente estas tres las haces a diario y dañas tu cabello todos los días. Así que ya sabes para que empieces a hacer estos cambios y mejores la salud de tu cabello. Ya sabes muchachón, si quieres más consejos y contenido, sígueme en Instagram y en TikTok que por ahí ya te comparto más que tú debes de saber. Y ya sabes que si quieres dejar de dañar tu cabello, utiliza el shampoo, el muchachón, para que así ya puedas tener un cabello realmente sano. Consíguelo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y suscríbete acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse, es completamente gratis muchachón, así que ve y suscríbete en ese momento. Y no olvides darle like a este video si te ha gustado, saber cuáles son esas tres cosas que haces a diario que dañan tu cabello. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál es ese error que tú has cometido. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck.